¡Suscríbete al canal! 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 en pedo, gente, es un cago de risa, gato, es muy buena onda la otra vez corté, estábamos así y estaba medio en pedo el foco, y agarre y le digo, maneja tranqui, no sé qué y me dice, yo me llamo Agustín y tengo 24 años, manejo como quiero, me dijo y yo me cagaba de risa gato, porque yo estaba re bien pero me tiró esa, boludo, me dijo yo tengo 24 años y manejo como quiero, dice y esto está llegando a su fin, quedan todavía bastantes equipos mucho daño, muchos equipos, desde atrás tenemos a Frank Pocho, Badio Ulises, que también se van a sumar, quieren quitarse al náhuara, viene la lluvia de fuego las granadas que van a explotar quien es el primero, está el mismo mago eliminado las granadas de hielo aparte literalmente gente, no sé, podría estar cobrando millonada para ser de para tener mi edad para mi edad gente podría estar cobrando millonada, boludo podría estar cobrando una banda de guita pero no sé por qué tengo ese problema de serle fiel a una plataforma serle fiel a un equipo esas cosas, ¿no? pero sí tres veces rechacé mismo rechacé bulla rechacé otras plataformas también pero realmente si, no sé terminamos por dar hasta regalos ¿qué tal, chau? arrancás acá en Buenos Aires el gil sí, Borzi eh, Borzi, pinta a ir viste el que está enfrente del semáforo está medio escondido el coso yo quería ir con Tommy viste y con un amigo que dice de la vuelta de mi casa pinta arrancar o no pero sí si estuviera en Nimo literalmente hace meses podría estar cobrando medio millón de pesos por mes, boludo así sencillo, gente pero la baja ¿en serio, tú? la baja una banda por medio millón de pesos con 16 años tenía ahí ahora 17 por mes, boludo corte que soy Jesús, boludo 7 eliminaciones 7 bajas y es momento de ganar la espalda a Quintana cae la primera pared van por la segunda tiró la cabeza de acá literalmente cobro muchísimo menos, gente pero o sea muchísimo menos aguantando a ver cuál va a ser el momento esa 9-Kid, guacho vamos viejo, lodo 4 eliminación y este got que quiere repetir fórmula este got que sabe que es su mapa pucho que va para el suelo y ya estamos eliminándolo quitándole la faz de la tierra estamos 3 para 4 David también que recibe el mismo destino Frank que sigue buscando a buscar con ese CBD y ya estamos viendo el disparo desde la lateral Narucho que va a aguantar la BCS en sus manos todavía los disparos que siguen llegando Quintana cuál de estos podrá el plan de Dios o el mismísimo God de la tierra a ver acá cuidado puede venirse lo bueno God's Plan en contra de God y por batalla de dioses no estamos en el parte no pero esto si parece que puede terminar por resolver el conflicto de Atenas cuidado aparecía la granada de fragmentación 59 de daño buena la baja como termina por aprovechar la ventaja en el tema de altura ay que paja la escuadra de God's Plan aguantando de buena manera mira como aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está bueno bien 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 ay ay que tenemos Javi que tenemos Javi que tenemos un beso pingo las pese una bien Godís por esta jornada está primero solamente llegó el de pie se armó la fiesta se armó la pachanga Javi se está ramando la mera fiesta ahí allá falta una bala cohes que va a seguir rushando y tenemos a dar que no se quiera asomar por ningún motivo casi les desmayan a toda la escuadra tiene que confirmar 8 de diario en los contra 2 saben que Osaka está de pie van a levantar a Bat para que sea 3 en contra de 2 y Nova va a tener el mismo destino a resucitar no hay pared ya que no pueda cubrir que se empieza a complicar es 3 para 3 en este instante detrás de las paredes mientras vemos a Koesto había anticipado seguido algunos cuantos disparos de la Max 7 y ya habían las granadas rodaditas para tratar de conseguir ese daño que pueda fulminar excelente puta madre la siguiente que es lo que acaban de hacer Dark muy oscuro los acaba de ver viene una pared más no tratan de confirmar no tratan de cerrar la pinza todavía se dan la vuelta y aquí anticipa muy bien está Koese en el piso excelente lo de Bat que termina resolviendo este hermano arbusto un señor bien bien Pocho salta vamos a ver si es que pueden alcanzarlo en los 4 vi los pibes guacho vi los pibes el mejor tiro de la FIFA Libra jeje como se creó la Galax o sea todo tiene que tener un inicio pero es como raro que no tenga inicio tipo no se sabe y no se va a saber que frase de gay sin ofender amén si no me equivoco son 13 kills 14 14 14 kills guacho vi venía como el horto era aquí 14 gente ay dios no se puede amigo es increíble si alguien pega no se puede decir que pegás pendejo gordo tonto boludo líderes de asesinatos con pico y pala tratando de sacar diamantes petróleo del piso habrá que ver si es que pueden ganar el enfrentamiento están buscando el tesoro escondido Quintana y ahí viene Stewart con todo no eliminaciones estos mineros que quieren tratar de quitarse a cualquiera de frente Frank que está intercambiando JK también va para abajo mientras Ulises y compañía la están aguantando Fixa que también dice hay que cerrar la pinza Pocho muy bien aguantando desde atrás pero Ulises encima no Pocho y Ulises atrás a uno hay un dano pay creo que le acaban de detectar no sé si le daba la instancia y ya está recortando en este momento va a buscar el tiro a la cabeza Fixa todavía que no encuentra la fórmula perfecta para buscar de arribarle los grandes seis equipos y trece jugadores en pie Quintana a ver cuidado Fixa mineros con once baja Fixa tratar de mantener con vida la supervivencia está complicado porque está tanto Ulises como también Pucho Pucho tratando de poder buscar la agresividad Pixa en contrazona ya se le acabó la pared ya se le acabó el corrido mi hijo 5 equipos los dos se convida Javi cuidado que God y God van con ganas aunque todavía lo mantiene con un poco más su respiración ya estaba triple que al suelo desde atrás me lo educan esa uge muy educada Brian llegaba desde las atrás está buscando Artic buscar esa sexta quinta en la que se la posiciona que le pueda ayudar la interna la clasificación Quintana aquí está el tiro dos en contra de cuatro sigo de para llevarse el último bulla de esta jornada parece que Artic tiene con queso las quesadillas hace cuidado que Lobo quiere terminar por asustar a Caperucita a larga distancia de 3k dolar y una rebanda de poder castigar con el Franco bueno el disparo mitad de vida para Ulises Brian tratando de recortar bien los pibes no dando las kills muy bien el estandarte mira Pocho trae una fiesta trae una fiesta Pocho dicen que los puntos vengan a por ellos que los puntos vengan a por ellos bien los pibes no se nos van a terminar por ceder Javi cuéntame que tenemos quiero ver las que yo creo que bueno creo que ganó God quiero creer bien bien Godispor bien Godispor hay que verla hay que verla general si lo pasó a Cosu a si si lo pasó a la jornada número 1 a 3 puntitos de Furious Chris Rocco grita al fondo golpea la mesa rompe el micrófono porque Godispor se lleva a la victoria siendo buena Bad jugadores con más eliminaciones Bad se queda por parte de Godis preparada tenemos a Focus si no me equivoco a Focus así que pregúntale todo lo que puedas Focus Focus me voy a chile hola hola Focus ¿cómo estás? bienvenido si nos escuchas vamos a aparecer vamos a aparecer la prima del día perfecto nosotros encantados de tenerte por acá primero que todo felicidades voy a aparecer saludos muy importante porque ya quedaron en este momento como primeros en la tabla general de la primera jornada quiero que me cuentes qué piensas tú que fue efectivo que fue eficiente para que en esta última partida quiero ser terminaran por llevarse esos puntos necesarios para quedar como primeros en la tabla general chupo al pingo no la última partida yo vi yo no la estaba jugando me hubiera gustado primero que decir me hubiera gustado que venga un compañero mío que estaba jugando pero parece que los chicos le tienen un poquito de miedo a la cámara así que bueno me mandaron a mí pero igual vi toda la partida ¿no? sí poquito buenísima yo lo que destaco digamos la aguantaron bastante si bien cuando ganamos o cuando salimos top 2 top 3 no sé si dieron cuenta hay mucha skill y esta vez salimos un top 2 con muy poca skill pero bueno también porque para tratar de ganar ¿no? para poder llevarnos ese top 1 claro y nada bueno nos salió bien nos salió bien por otro lado estoy seguro que tú también lo sabes y muchos de tus seguidores se están preguntando ¿será que alguna ronda entrarás tú a jugar con tu equipo? yo creo que sí yo creo que sí olvídate que sí olvídate que sí pero bueno quiero también decirte que tengo una competencia brutal en mi equipo lo tengo a lo tengo a Fran lo tengo a Luli y está difícil está difícil pero acá le estamos metiendo muchas ganas yo estoy así en full entrenando para tener así un buen suplente cuando toque entrar ¿no? preparados para entrar preparados para entrar y apoyando siempre desde afuera ¿no? este chaval es muy buen claro bueno antes que nada felicitaciones por ganar la primera jornada y te quería preguntar algo con la incorporación de los nuevos jugadores ¿no? que se trajeron un de vos del contra anterior incorporan a Fran incorporan a Bat y a Pocho estos chicos que vienen ¿no? ¿qué es lo que trajeron o qué quizás lo que les faltaba que vieron en ellos que podían aportar? ¿qué es lo que trajeron? ¿quien preguntar lo tu vieja hijo de mil puta? y mirá yo cuando los vi a los chicos esto cuando yo empecé a jugar me sorprendí bastante porque es una locura lo que juegan no no tuvimos que explicarle casi nada literal es que hay conceptos básicos de no disparar primero disparar de avisar cositas que a muchos jugadores que se creen lo wow que ni siquiera lo saben hacer a ellos no tuvimos que explicarle absolutamente nada y entraron perfectos entraron perfectos la verdad que la rompen encajamos bastante bien la verdad encajamos bastante bien y recordando que son novatos los chicos la primera bueno de novatos no tienen nada yo cuando entraron la verdad las preguntas que le hacía yo ¿de dónde aprendieron esas cosas? ¿quién les enseñó? porque son cosas que el jugador veterano lo sabe y uno novato lo tenés que meter a ese ambiente no bueno no hubo que enseñar prácticamente nada es más ellos capaz que nos están aportando más conocimiento a nosotros la verdad que muy contento con este equipo y nada a darle para adelante y quiero hacer una pausa acá para agradecer mucho a la gente que nos siguen apoyando que nos están acá haciendo el aguante que sin ellos que sin ellos no se puede hacer nada porque en serio la suben una banda a Pocho a Fran y Bad que son nuevos en esto como que los aman ya y eso me alegra muchísimo muchas gracias al coach a Ini a Loa a todo el equipo también detrás de Godisport y creo que vamos haciendo la cosa bien y de vuelta muchas gracias a la gente así es yo creo que es fundamental ese apoyo que se recibe por parte de la fanaticada del equipo eso es un golpe como tal de apoyo moral y de esas fuerzas que le dan a uno como de seguir entrenando y presentarle a su fanaticada claramente lo mejor no sé chicos alguno de ustedes quisiera hacerle alguna otra pregunta a Focus les doy aquí el espacio para que le hagan alguna otra pregunta a ver que yo voy a tomar la pregunta entonces ah le tengo que hacer el cine el parcer pero no puedo entrar ahora pues estás poco en videollamada y está en carpeta ya al igual que en esta jornada la rompió se volverá a repetir la misma escena de que la están rompiendo y después empiezan a bajar poco a poco no 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 se va a repetir esto porque no es totalmente diferente el equipo y nada no nos vamos a confiar esta semana si bien me acuerdo de la primera jornada que ganamos la jornada pasada nos reglajamos mucho y empezamos ahí a flaquear un poco pero ahora no no va a pasar de nuevo y vamos a meterle duro estos chicos en serio tampoco como lo dije que no solo nos traen nueva experiencia sino que como que nos traen muchas ganas de ganar saben las ganas que tienen estos chicos de ganar y que nos motivan mucho a nosotros por ejemplo a mi a seguir practicando entrenar a subir mi nivel también lo motivan a Luli supongo y nada estamos siendo para adelante todo el tiempo me alegra mucho escuchar eso y demasiado lindo la verdad saber que ese empeño es amor que le meten a cada partida a cada enfrentamiento eso muestra el amor que le tienen por el competitivo la verdad Focus nosotros encantados de haberte tenido por acá esperamos que la sigan rompiendo que sigan realizando un trabajo increíble que sigan éxitos sumándose a lo que sería su carrera profesional como tal como jugadores y al equipo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias chao 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 y chicos bueno llegamos a el fin de la primera jornada se termina hoy y vamos ya mañana nos vemos y muchas gracias por todo chau